¡Oki doki! Ya he terminado los preparativos de cara... ...bueno, de cara... ...a lo que nos aguarda. Y es que... ...hay cosas que no consigo quitarme de la cabeza. Y lo ocurrido con el gigante... ...todo se ha dicho, la verdad es que... ...sólo me generó más... ...dudas. Más preguntas a las que no sabría cómo responder. Espero que... ...el mural... ...nos dé... ...alguna pista. Y por eso... ...creo que ahora sí... ...por fin... ...toca volver con John Lana. Y descubrir de una vez por todas... ...la verdad de la leyenda. No sé si esas alas son de ruina... ...o si representan justo lo contrario. Pero estamos a punto de averiguarlo. No sé si. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay un monstruo de la tierra. Hay un monstruo de la tierra. El gigante que estaba detrás era el monstruo. Hay una persona que veía la姿. Ah, ¿no? ¿Lo veía? Ah... ¿perdón? ¿Cómo que Altura? ¿Qué pasa? 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 No entiendo nada. ¿Está en la caja de la caja? Pero no se puede ver si se muestran en el lugar. Solo que no se puede ver si se muestran. En realidad, hay cosas que me preocupen. Me parece que la luz de la luz del mar se muestran. ¿Qué es eso? ¿Esto es lo que pasa? No lo entiendo. Por eso, no hay que verlo. Vamos a buscar una gran escena. Quizás el movimiento de los monstros se encuentran. Sí, ¿no? ¡Muy rápido! Poderminamos otra vez. No sełórica pero reportó en la edad. Vídeo un poco. otechn BA. No, 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 no. ¿No que estoy de acuerdo? ¿Qué tal? No debas de colocarlo. Aunque creo que estoy de acuerdo. ¡Pero que sí! ¿Qué es el más fácil? ¡Para que se compren! ¡Esto lo que ha pasado! ¡Para que no hay nada! No, pero voy a bajar la lección... No, y lo que puedo hacer. No tengo la ley de la ley. Oye, no me esperaba que volviésemos a formar equipo tan pronto, pero reconozco que me alegra que sea el caso. En fin, ¿por dónde iba? Hecatombe en picado. Se desvela la identidad del heraldo de la Hecatombe. Una cantinela parece guardar relación con la leyenda inscrita en el monumento. En una oleada de fuego, Rata Calapteron se precipitará desde las alturas para detener a altura cuando ésta surja de la tierra. Ahora, la verdad, queda al descubierto. Pero bien que le echaban todas las culpas a mi pobre compi, ¿eh? Ya, claro. ¿Para qué culpar a esa criatura tan aterradora que habita en lo más profundo del hoyo? Harsgai, Loloska y Yalma. Bueno, pues, habrá que probar de uno en uno hasta dar con todos, supongo. En marcha. ¡Hasta la próxima vez, Yalma! ¡Hasta la próxima vez, Yalma! ¡Hasta la próxima vez! Me pareció muy bien. ¿Cómo se hizo el rey de Leus? Estaba preocupado por la pena. Seguimos detenidos a los ejércitos, o a los Leus se convirtieron. ¡Esto es lo que ha pasado! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Aquí, no! ¡Pero que te lo hagas! ¡Es un gran gusto! ¡Pero que te lo hagas! ¡Pero que te lo hagas! ¡Pero que te lo hagas! Sí. Alwin te he echado de menos, pero es que muchísimo. Bueno, Kyle, Chukino, queridos compis, todos juntos, descubramos la verdad. Y a poder ser sin que nadie nos interrumpa. ¡Nin, nin! En plan ninja. ¡Nin! No puedes atacar lo que no puedes ver. Qué gran verdad que es, por cierto. A ver, a ver, ¿es cosa mía o estos monstruos están afectados por...? No puede ser, están afectados por... ...por la ira. ...o no fastidies. Vale, hay que llegar rápidamente al hoyo. Pero es cierto, todos los monstruos están afectados por la ira. Esto no pinta nada bien. No pinta nada, 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 nada bien. Pero es que nada, para nada bien. Coincido, alguien tiene que proteger al agente de Ruto. Aunque he de decir que... ...no sé si debería decirlo, pero... ...no me fío ni un pelo de Celar. Tengo mis razones para desconfiar de él. Pero... ...bueno... ...más vale no adelantar acontecimientos. Y dada la situación, no creo que sea bueno precipitarse. Preparémonos para lo peor. ¡Qué gran verdad! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahora de aprovechar! ¡Y sobre todo! ¡Hora de darle a base de bien! ¡Vamos! 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 ¡Double Combi! ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Déjame a mí! ¡Vamos, Arma! Ah... He pedido algo de Aena. Por supuesto. ¡Oh! ¡Ayuria y Hyoga! ¡Gatete, me has quitado las palabras de la boca! Estaba aquí, ¿verdad? ¿Eso es...? ¿Leus? ¡Sí! ¡Ya se puede hacer un buen amigo! ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, es un húter. ¿Por qué ustedes están aquí? En realidad, hay una gran cantidad de olas en el mundo. El color de la luz también está creciendo. Hemos vuelto a revisar eso. ¿Qué pasa? Creo que hay que cambiar los monstruos de Hiomas. El monstruo también se ha convertido en un monstruo de aquí. Si es posible, quiero colaborar con ustedes también en este área. ¿Puedo dejar que te pongas en este lugar? Y... Gracias por ver el video. ¡No! ¡Ruys! Si las investigaciones se terminan, ¿estas bien? Sí, por favor. Haciendo que Chucky no siente lo que es el terror. Ha sido curioso, hermoso y tan divertido que ya me muero de ganas de que se repita la ocasión. Pero, eh, primero habrá que hacer frente a... ¡Jope! ¿Aquí también todos los monstruos tienen la ira? Ah, vale. Habrá que hacer frente a lo que se cueza en este hoyo. Me quedo con la carita de Chukino. O sea, Chukino ha puesto una carita de... Gatete, no. Gatete, no sigas. Que te las estás buscando todas. Vale. Y hablando de buscar, ¿qué alivio que vamos en plan nim nim? Porque si no, esto podría ser una pesadilla. Aunque, bueno, creo que de por sí la situación ya es bastante complicada. Pero creo que se me entiende. Ok. Okidoki, parece que hemos llegado. Aquí está. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Estás bien? ¡Suscríbete! 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 ¡No te preocupes! ¡Suscríbete! ¡No te preocupes! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete En ese momento, no se va a pasar en ese momento. Antes de descargar, voy a romper el bloqueo en el bloqueo. ¿Qué? Lo sabes, ¿no? Así que eres un húter. ¡Vamos! Vale, así que Agnagdor. Bueno. Más vale no bajar la guardia. 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 Más vale no bajar. Más vale no bajar la guardia. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, parece que por fin vamos a terminar de una maldita vez ¡Suscríbete al canal! 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 Eso es lo que pasa con el rey de los 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 rey. ¿Qué pasa con el rey de los 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 rey? ¿Qué pasa con el rey de los rey de los rey de los rey de los rey? ¿Qué pasa con el rey de los rey de los rey? ¿Qué pasa con el rey de los 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 rey? ¿Qué pasa con el rey de los rey de los rey? ¿Qué pasa con el rey de los rey de los rey? ¿Qué pasa con el rey de los rey? ¿Qué pasa con el rey de los rey de los rey de los rey? ¿Qué pasa con el rey de los rey de los rey? ¿Qué pasa con el rey de los rey de los rey? ¿Qué pasa con el rey de los rey de los rey? ¿Qué es lo que hiciste? 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 ¿Todo lo que hiciste? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Haz nada más? No, con lo de morro me he quedado muy corto. Aunque en el fondo se deja querer. Será cabrito. En fin, volvamos a nuestra estrategia de NIM NIM. Modo sigilo. Activado. NIM. Vale, unos arañazos que vimos en nuestra primera visita al desierto. Supongo que se refiere a cuando estuvimos persiguiendo a esos cazadores y Raida que secuestraron a Ena y a Rata. Vale, ¿qué criatura puede haber dejado esos arañazos? Bueno, a ver, hay bastantes candidatos. Gracias. 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 Creo que hemos llegado. O creo que me he precipitado un poco, pero eh, papeleta solventada, la leche, no pensaba que este lugar fuese a ser tan tocho. Bueno, casi acierto, solo me he precipitado un pelín de nada. Vale, ahora sí. Qué mala espina tengo, no sé por qué. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué piensas? ¡Muchas bien! ¡Muchas bien! ¡No es como un momento! ¡Muchas bien! ¡Muchas bien! ¡No me dice de acuerdo con un cabello! ¿Qué? Oh, ¿qué? 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 ¡Vivir! 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 ¡No hay nada de aquí! ¡Aquí para mí! ¡No hay problema! ¡Vamos! Androme, normal y corriente, no sé, aquí hay algo raro. Creo que se avecinan problemas, y estos sí son problemas mayores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué puñetas pinta aquí un Bustle! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O sea, la que lía y luego para darse el piro. ¡Qué avispado! ¡Avispado, sin duda! ¡Y un pelín puñetero! Vale, evitar que proyectes camas. ¡Re-cibido! ¡Vale! 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 ¡Gran consejo, Chukino! ¡Grandísimo consejo! ¡Vale! 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 sin duda alguna, un buen golpe. ¡Ah! 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 ¡Guerda! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Double Combi! 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 ¡Gracias! ¿No hay Artura aquí? La luz de la estrella tiene un color increíble... ¿Ao? ¿Qué es? Creo que es algo que se me dio fatal. Es azul... ¿Qué es eso? ¿Puedo decir que la luz se va a ver como el hielo? No hay tiempo. Vamos a salir de aquí. No puedo decirle a esta situación. Vamos a volver a la ciudad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Huh? ¿Y después? ¿Quieres que solo la información es eso? ¿Quieres que solo la información es así? Así es. Solo esto. ¡Ah! 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 Bueno, pues... ¡Volvamos a Nuathe! Creo que... Dicha hecatombe... La que traerá la ruina... Está a punto de ocurrir... ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No. 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 Oh. No! Achyutu! Don't hurt you, Mario! I'll back out. I'll back out of here. Oh! Oh! Oh. Oh! Oh! ¡Suscríbete! 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 ¿Esto es esto, Kizuna? detrás de todo. ¡Gracias! ¡Seori Bita desdeppen! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Es aquí! ¡Deberá! ¡No, Impacto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡icking off the high Lebens ¡Ok! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora, ocupémonos de Felar. No hay... ¡Zelardo! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡ Eso está! ¡Alevió! ¡Lidia! Todos están libertad que contentos. Rápido no me ayudarte. y no hay que ver nada Es decir que la palabra de la ciudad es la causa del gran de la deuda ¡Ah! La deuda sigue creciendo ahora. Si la luz se va a ser colorido, la mundo se va a destruir. Si te crees que la gente de la primera vez, Yo creo que no puedo creerlo, pero no puedo creerlo así, por lo menos. ¡Está bien, Lidia! Y por eso, Lidia, ¿verdad? ¡Nabiru! ¿Qué pasa? ¿Hay algo que no hay que conocer a nosotros? ¿Hay algo que hay que ver? ¿Qué es eso? ¡Muchas! ¡Hacoro島! ¡Muchas! ¡Muchas! Ah, ah, ah. ¿Eso? ¡Mite! ¡Eso! 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 ¿Estamos de vuelta? ¡Estamos de bien! ¡Eso! El Reus, ¿estás de qualquer lugar? ¡Esperad! ¡Eso! ¡Esperad! ¡Pero que... ¡Eso le es! ¡Esperad! ¡Eso le es! Te crecía bien, ¿sí? ¡Esperad! ¡Eso... ¡Esperad! ¿Lo habéis que quiera? ¡No! No, no, que no, que no... ... que yo creo que hay algo que te da cuenta. ¿Qué es lo que está pasando? ¡Nu-nunu, ¿no!? ¡Ah, no, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!